La gastronomía Michoacán es una tradición de riqueza natural y cultural completa. Sus ingredientes, sus técnicas y sus utensilios son integrantes del patrimonio inmaterial de la humanidad de acuerdo a las declaraciones oficiales de la UNESCO en 2010. En el marco del Día Nacional de la Gastronomía Mexicana, dentro del 14º Encuentro de Cocina Tradicional, Silvano Orioles Conejo, gobernador de Michoacán, llamó a todas las dependencias gubernamentales afines a investigar y rescatar la cocina tradicional de Michoacán, para la cual explicó, deben comenzarse las acciones para edificarse el sitio de la cocina tradicional michoacana. Por su parte, Claudia Chávez López, secretaria de Turismo de Michoacán, indicó que cocinar es un arte, la cocina es el sabor del pueblo, invitó a repensar y desarrollar el sector turístico gastronómico. Como titular de Turismo del Estado, los invito a que pensemos el potencial turístico gastronómico, pensemos en lo que conlleva llevar nuestra tradición culinaria más allá de cualquier frontera. Los cocineros tradicionales michoacanos manejan sus recetas ancestrales y ceremoniales como un verdadero tesoro, por ello, el ámbito familiar es el núcleo en el que se transmiten los conocimientos. Estos verdaderos artistas exponen que el impacto de sus degustaciones no solo debe conmover y atraer a turistas nacionales y extranjeros, también debe cautivar a los michoacanos para fortalecer nuestras raíces y nuestra identidad. La riqueza gastronómica de la entidad detona el sector turístico y otras fuentes de desarrollo económico de gran importancia. El ingreso a nivel nacional en el sector gastronómico tradicional asciende a los 156 mil millones de pesos, en el decimocuarto encuentro de cocina tradicional se oferta una excelente variedad de arte culinario para todos los gustos, con un grupo de 50 de las más prestigiadas cocineras tradicionales de todas las regiones de Michoacán. Ricardo Esquivel Villalba, Noti Video.